Sumerse y nos pegamos la pasadita por el municipio de Tibana, Boyacá y no podíamos dejar de probar la chicha que es típica de acá de este departamento En este momento que les estoy grabando Tibana se encuentra de fiesta, se están celebrando el festival de la riería, lo celebran en el mes de octubre Algunos emprendedores de acá de este departamento aprovechan para sacar sus productos Este es un emprendimiento de Genesano, Boyacá, se llama Puro Bosque, es una variedad de vinos Les quiero también enseñar unos productos que son fabricados 100% a mano Acá está la señora fabricando unas apargatas que son en fique, hay varios productos fabricados en este material Y también podemos ver los canastos que son fabricados en esparto Apoyemos a nuestra gente del campo que estos emprendimientos son muy bonitos También tuvimos la oportunidad de ver el desfile, fue encabezado por la banda musicomarcial del municipio de Tibana, Boyacá La temática de este desfile es representar las regiones de Colombia, donde nos muestran su cultura, sus costumbres, la flora, la fauna La primera carroza de este desfile es el joropódromo infantil representado por los chiquitines de este municipio Ellos nos muestran las tradiciones del departamento de Meta y Casanare, los niños con su traje típico negro y las niñas con su bolero rojo bailando joropo Y así representan todas las regiones del país en este desfile Acá por ejemplo está el Amazonas, donde podemos resaltar la fauna y la flora Algunos de ustedes se estarán preguntando festival de la riería, ¿qué es la riería? Es una actividad que realizaban anteriormente nuestros campesinos, donde alistaban las mulas o caballos Las cargaban con diferentes productos y así realizaban en los pueblos, por lo general, los intercambios comerciales Con base en esa tradición es que realizan actividades como estas También realizan concursos donde se califica el mejor caballo, la mejor indumentaria, entre otros Esto solo es una pequeña muestra de todo lo que realizan en estas festividades A mí en lo personal lo que me parece más bonito de estas festividades es que resaltan las costumbres o tradiciones de las que nosotros nos sentimos orgullosos Vale la pena que se pegue en la pasadita por este hermoso municipio, está tan solo 17 minutos de Genesano Boyacá